¡Suscríbete al canal! Hablamos con varios referentes, hablamos con productores, hablamos con ganaderos a lo largo de las semanas para ir conociendo cómo no solamente el clima, sino otros factores externos y exógenos van afectando a algunos de manera positiva, otros lastimosamente de manera negativa a las cosechas, a los rindes en este 2021. Y es un poco de lo que vamos a seguir ahondando en este programa porque vamos a hablar un poco de los riesgos agroclimáticos a los que se somete el Paraguay. En comparación con países de primer mundo que están preparados, que tienen políticas, que tienen seguros, que tienen esquemas y estrategias para poder lidiar con cualquier tipo de fenómeno o situación externa que afecte al campo principalmente, Paraguay lastimosamente tiene mucho tramo todavía que ir recorriendo para poder fortalecerse en este rubro. Es por eso que queremos conocer un poco más del trabajo que la FAO está realizando aquí en el país y ya la tenemos con nosotros a la Coordinadora de Desarrollo Rural Sostenible de la FAO en Paraguay, la señora América González, a quien le agradecemos por este valioso tiempo que nos brinda en esta tarde. Señora América, ¿cómo le da? Muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Gracias a ustedes por el espacio. Excelente. Queremos conocer un poco de los trabajos que la FAO está llevando a cabo en el Paraguay en este contexto que acabo de mencionar y tengo entendido que tenemos un webinar también el próximo martes 13, si mal no me equivoco. Paraguay, aquí con la FAO estamos trabajando desde hace años junto con el Ministerio de Agricultura y otras instituciones en este aspecto. Es muy importante también hablar de este tema de gestión de riesgo porque la gente a veces lo dimensiona de alguna forma pensando solamente en el momento que acontecen los hechos, ¿verdad? Y la gestión de riesgo es importante conocer que debe iniciar previo a cualquier hecho de riesgo. Entonces yo quisiera, antes de decirte los detalles de que hace FAO un poquito inducir a que la, digamos, la gente, los televidentes puedan comprender este tema, muchas veces complicado, ¿verdad? La gestión de riesgo de desastre consiste en la aplicación de ciertas políticas o estrategias, como lo decías vos, para reducir esos riesgos que pueden acontecer por un evento que ocurre en el momento o que puede ocurrir temporal o frecuentemente, como aquí en Paraguay tenemos los casos de sequía e inundaciones, por ejemplo. Son eventos de desastres que afectan a la población en general. Y lo que se busca con esta situación es analizar esos aspectos, las frecuencias, los impactos, estudiar las condiciones de los diferentes estamentos del Estado, ya sea nacional, regional o locales, ¿verdad? Si están preparados para afrontar esta situación, así mismo como la sociedad, para que se pueda, digamos, hacer una gestión de riesgo ante estas situaciones cuando se presenten. Y se trabaja de una forma de buscar reducir esos riesgos de desastre para minimizar la vulnerabilidad y los riesgos de desastre de una sociedad, evitando así, ¿verdad? O previniendo las afectaciones a las que pueden llegar. También limitando o haciendo, como se dice, la mitigación o preparando, poniendo en condiciones, ya sea en el caso de la agricultura, para que el impacto sea menor, como estabas diciendo, tener previsto seguros agrícolas, por ejemplo, es un caso muy importante. Y entonces se tienen en cuenta todas esas amenazas que pueden ser agroclimáticas, hay diferentes tipos, ¿verdad? De peligros que afectan, que nos afectan, ¿verdad? Muchos de ellos pueden ser geológicos, como terremotos, inundaciones, actividades volcánicas de las que, por suerte, en nuestro país no tenemos, ¿verdad? Pero hay otros países que sí lo desarrollan. Sin embargo, estos eventos hidrometeorológicos son los más frecuentes, los que nos afectan a nosotros. Son los eventos de las inundaciones, tormentas, que últimamente afectan mucho, el tema de los granizos, tanto a nivel de ciudad como a nivel de campo. También el tema de sequía es un factor muy importante y ese sí afecta fuertemente a Paraguay en la producción agropecuaria. Y tiene un impacto económico muy fuerte, reduciendo los ingresos a nivel nacional y con ello reduciendo el Producto Interno Bruto. O sea, afecta económicamente al país todas estas cosas. También hay fenómenos biológicos, como enfermedades, epidemias, como lo que estamos teniendo al caso de la pandemia con el COVID. Son eventos que nos afectan y ocasionan riesgos, ¿verdad? Y tener en cuenta todo esto para poder prever cómo hacerlo. Hay acciones o eventos que pueden ser ajenos a la intervención del hombre, ¿verdad? Que son factores externos. Y hay otros, sin embargo, que pueden ser inducidos o propiciados por el manejo o los descuidos que estamos teniendo. El cambio climático es una afectación, el tema de las sequías o las tormentas, que están ocurriendo, a destiempo o en excesiva cantidad. Son efectos de consecuencia del cambio climático, ¿verdad? Y eso es consecuencia de la acción del hombre en el transcurso de los años, o sea, no en un solo momento. Y también así tenemos los incendios. Paraguay últimamente, en los últimos años, ustedes los de Prensa saben bien, tuvo mucha afectación de incendios forestales a gran escala, teniendo un impacto muy fuerte en el sector de la agricultura y la ganadería. Y eso muchas veces no son ocasionales, pero pueden ser por la intervención del hombre, ¿verdad? Son a veces porque se descuidó, dejaron residuos en las zonas de donde no debería haber, y entonces propician la generación de estos tipos de incendios. Y bueno, y eso ocasiona desastres, ¿verdad? Eso ocasiona un desastre, y este desastre son, digamos, interrupciones de la actividad normal de la sociedad o la comunidad. Y que ocasionan esos daños económicos y muchas veces también humanitarios, porque a veces, en el caso de ahora el COVID, hay pérdida de vida humana y es muy fuerte, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que poner ese análisis del riesgo, qué tan riesgoso es, qué probabilidades de que ocasionen, dañen cierta acción, o entonces se hace un análisis. Todo eso para que, digamos, podamos prepararnos y hablar lo que es la resiliencia, estar preparados para afrontar estas situaciones y poder sobrellevarlos, ¿verdad? En el caso de la agricultura, el tema de resiliencia se trabaja con las buenas prácticas del suelo, con la conservación del suelo, con sistemas de riegos, otras metodologías, ¿verdad? Y todo eso es lo que se llama gestión de riesgo de desastre, incluir todo esto conocimiento, aplicarlo en estructuras, en políticas públicas, para que puedan dar respuestas con diferentes estamentos del Estado y la sociedad y saber quién tiene que hacer qué y qué rol tiene cada uno y cómo llevarnos adelante articuladamente. Es así, es demasiado importante lo que estás mencionando, América, porque considerando que, digamos, justamente un factor externo climático como una sequía no va a afectar de la misma manera en Estados Unidos que a Paraguay. En este caso, Paraguay, creo, si mal no tengo entendido, que un 30% más de afectación tiene en comparación a otros países que sí cuentan con sistemas de prevención de riesgo, que sí tienen estrategias y políticas públicas que ayudan a paliar toda esta situación, ¿no? Sí mismo, David. Hay datos que tenemos nosotros con estudios hechos de varios de los proyectos. En el 2011 hubo pérdidas por alrededor de 920 mil millones de dólares, en el caso de la soja, un rubro de alta importancia para la economía paraguaya, ¿verdad? Fue una afectación de la sequía, ¿verdad? Entonces, esos son factores, como dijiste, no estamos preparados, no tenemos todo el sistema de riesgo. Hay muchos que están mejorando, introduciendo lo que se llama la innovación tecnológica, ¿verdad? Pero, hablando y analizando, desde la agricultura familiar, que son los más pequeños, a menor escala, son los más susceptibles y vulnerables a estas condiciones. Entonces, es así. Por ello es que desde la FAO venimos trabajando con el gobierno estos aspectos, ¿verdad? Nosotros, voy a entrar en tu pregunta, que saltó un poco de la FAO, ¿qué estamos haciendo, verdad? A nivel regional tenemos iniciativas, que es para la atención de la agricultura sostenible y resiliente, justamente, en donde hay temas prioritarios que se trabajan en toda América Latina, ¿verdad? Y estos temas promueven acciones que fomentan la producción agrícola, así también como la pesquera, la ganadera y la forestal, y a la vez que éste genere o integren una biodiversidad para que puedan prepararse a las condiciones, digamos, adversas, atendiendo todo esto que estábamos hablando de la disminución de emisiones de carbono, la adaptación al cambio climático, gestión de riesgos ante desastres y la resiliencia, ¿verdad? Esa es un paraguas que a nosotros nos marca qué acciones o proyectos llevamos en cada país. Claro, eso también depende mucho de las demandas que está llevando el país adelante y sus prioridades, ¿verdad? Ahí vienen, ¿verdad?, varios escenarios. Hoy día, por ejemplo, ahí está el escenario del COVID, como mencionaba, que afecta fuertemente. Eso también tiene una afectación fuerte en la agricultura, no solo en la salud, sino en los medios de vida rurales y en los sistemas agroalimentarios, impacta fuertemente. Entonces, nosotros también estamos atendiendo cómo crear soluciones a esto, cómo apoyar al gobierno para que el gobierno siga adelante y pueda promover una salida próspera y sostenible y resiliente a esta situación, ¿verdad? Desde la FAO, por eso trabajamos directamente en lo que es la cooperación técnica, ese es nuestro rol, ¿verdad?, es apoyando con herramientas o metodologías para evaluar estructuras y las capacidades existentes a nivel institucional en cada país, región o en el departamento, aquí a nivel nacional. Y con esto se construyen propuestas, propuestas conjuntas, ¿verdad?, donde participan los actores locales, el gobierno, y conjuntamente se deciden, se pueden hacer estudios, análisis, diagnósticos, para mejorar esa situación, tratando de que se llegue a una integración de planificación para el desarrollo. A eso es lo que se apunta. En ese contexto, hay varias acciones que estamos llevando adelante, tanto a nivel nacional o regional, como te decía, ¿verdad? Por ejemplo, varios años atrás, ya desde la FAO, apoyamos al Ministerio de Agricultura en este tema específico de gestión de riesgos, a la construcción de un plan nacional de gestión de riesgos, de desastres y de adaptación al cambio climático para el sector agrícola en Paraguay. Este plan está vigente desde el 2016 hasta el 2022, fecha en la cual debe actualizarse y ver las condiciones que van, ¿verdad?, en ese entonces. También hay proyectos regionales que aterrizan en Paraguay, ¿verdad? Les llamamos regionales porque se ejecutan en varios países de la zona, de la región, ¿verdad? Algunos de ellos, por ejemplo, voy a ir comentándote para que tengas idea, estamos desarrollando proyectos regionales de implementación de una metodología común para la evaluación sistemática de daños y pérdidas de desastres en la agricultura en los países del CAS, que el CAS es, digamos, el organismo que aglutina a todos los ministerios del Cono Sur. Entonces, es de alta importancia porque esta información va a llegar a este nivel de los ministros. Y aquí a nivel nacional se trabajó justamente en un diagnóstico de capacidades técnicas e institucionales para evaluar sistemáticamente los daños y pérdidas que ocurren en el sector agrícola, ¿verdad? Ese instrumento está a disposición del ministerio para que ellos puedan usarlo para ir mejorando esa gestión. Así también hay otro proyecto que es de alerta temprana de acción y respuestas tempranas ante emergencias en agricultura en América Latina y el Caribe. Este proyecto en Paraguay lleva adelante dos acciones, ¿verdad? Uno es construir, adaptar una metodología que FAO ya tiene y es propuesta por FAO a nivel regional e internacional en los otros países y entonces se adapta a nivel nacional, viendo la coyuntura y viendo, digamos, las condiciones que tenemos. Con esa metodología se están construyendo dos planes de contingencia para respuestas de emergencia. En este caso, como son para dos departamentos, se eligieron, digamos, como áreas pilotos, el departamento de Cazapa, que normalmente es muy afectada por sequía, entonces ahí se están haciendo planes de contingencia ante los efectos de sequía y el departamento de Ñembucú es muy afectado por las inundaciones. Entonces se están preparando en ese lugar los planes de contingencia y se están desarrollando documentos que tengan contemplados planes de acción anticipatoria para que ya los pobladores y las autoridades tengan definido antes de que ocurran hechos, cuando ya hay un pronóstico que está por acontecer ese hecho de desastre, digamos, ya empiecen a prepararse y a anticiparse la acción a modo de que cuando ocurra el hecho ya tengan encaminado y se agilicen los procesos de solución. También hay otros proyectos, ¿verdad?, de resiliencia, sostenibilidad y resiliencia, implementando instrumentos de monitoreo y evaluación. Sabes que a nivel nacional existen demasiado muchas políticas o instrumentos, pero también hay que evaluar eso, si estos van desarrollando un sistema de monitoreo adecuado, porque muchas veces nos quedamos en los documentos. Entonces, con este proyecto se busca crear sistemas de monitoreo y evaluación de políticas y programas de la agricultura y el desarrollo rural. Mirando estos aspectos muy importantes, evaluar el programa nacional e identificar los puntos débiles y ver las oportunidades de acción para la resiliencia y monitoreo de la sostenibilidad de esas políticas. Eso se está haciendo actualmente. Y también es preparar una propuesta de criterios, de indicadores de resiliencia y de sostenibilidad para ser aplicado a los programas nacionales. Esto no es una acción agilada. Esto se hace también en, digamos, en concordancia y bajo la mirada de lo que son los ODS, a los cuales Paraguay está suscrito y debe rendir, ¿verdad?, cada tanto. Entonces, estos indicadores construirán herramientas para que ellos, o sea, a nivel nacional, podamos hacer ese reporte nacional con estos indicadores. Acá en Paraguay se eligió como política a analizar justamente el Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático y Gestión del Riesgo de la Agricultura, ¿verdad?, porque el sector agrícola es el más afectado por esta situación. Además, hay otras acciones, ¿verdad?, que hace FAO, que no es específico de gestión de riesgo, pero como son acciones en territorio, con la agricultura familiar, se articulan y se dan una mirada integral. Por ejemplo, este año se hicieron instalaciones de una estación meteorológica que contribuye a generar información relevante para el agro, para justamente planificar la siembra, saber si va a haber helada, si cuánto cayó de agua, si es adecuado sembrar. Entonces, como FAO vemos, a veces no son proyectos específicos, pero vemos cómo articular, ¿verdad? Digamos, eso resumidamente es lo que FAO, te puedo decir, en este tema de gestión de riesgo, está llevando adelante, porque hay muchos otros más y de los años que están, son varios, ¿verdad?, que tal vez omitiría mucho. Me imagino totalmente. Son demasiados temas y tópicos importantes pero que al fin y al cabo son los cimientos de una base que va a fortalecer a la agricultura porque hablamos de un sector que es uno de los pilares, si no el más importante, de los más importantes que sostienen toda la economía nacional, de los que también permitieron que el Paraguay sea de los menos afectados en el 2020 por la cuestión pandémica. Así es que es un tema que tiene que instalarse en la agenda del día a día. América, aprovechando los últimos minutos que nos quedan de programa, hablándonos un poco del webinar. ¿Quién puede participar? ¿Para quién está dirigido? Y vamos a tener algunos disertantes de primer nivel también en este evento, ¿no? Así mismo, un webinar abierto está dirigido a todo el sector, especialmente a quien le interesa, porque el webinar justamente se llama Desastres en el sector agrícola, gestión de datos para reducir los impactos. Va a recopilar el trabajo hecho con el proyecto que te mencioné de daños y pérdidas que hace varios años se está trabajando y a nivel nacional vamos a tener expositores muy importantes, ¿verdad? Van a estar de la unidad de gestión del riesgo del Ministerio de Agricultura, el ingeniero Mayer, que lidera este tema a nivel nacional en cuanto a gestión del riesgo para la agricultura. Va a acompañarle también gente del gremio, va a estar Héctor Cristaldo de la Unión de Gremios del Paraguay hablando de la experiencia que ellos mismos como productores del sector del agro están teniendo en el... Y cómo van ellos evaluando ese impacto de las pérdidas y daños en sus cultivos. O sea, van a comentar sus experiencias y sus realidades que es muy importante para tener datos actualizados. Así también van a estar expositores del nivel académico, el ingeniero Graci, de la parte meteorológica, digamos, cómo evaluar, cómo medir y cómo saber usar esa información. Porque muchas veces escuchamos los pronósticos, como se dice, pero no hacemos un análisis de cómo impactaría o cómo utilizar. Gracias a eso, por ejemplo, la unidad de gestión del riesgo que está haciendo este trabajo, ellos realizan boletines trimestrales de pronósticos anticipados y también hacen registros de trimestrales de lo que aconteció. ¿Por qué? Porque esos sirven para tener datos estadísticos para poder planificar a futuro en la hacienda. Y claro, en este webinar, además de ello, esperamos contar con el ministro y representante de la FAO, quienes nos van a acompañar en la apertura. Ellos dan todo este respaldo político a los trabajos que llevamos, que es de alta importancia, como me estás diciendo, porque tiene su impacto y su impacto al final va en la economía. Eso para Paraguay es muy relevante. Además, en el curso vamos a estar pasando también unos códigos QR para participar en unos cursos porque vamos a estar lanzando la FAO organizó dos cursos sobre estos temas y los dos cursos son gratuitos, ¿verdad? El primer curso es de introducción a la metodología para la evaluación de daños y pérdidas donde se puede acceder por una plataforma virtual, acceso gratuito, y pueden ahí conocer cómo trabajar para hacer estos registros de daños y pérdidas donde pueden generar estadísticas para que sepamos y para que se puedan tomar decisiones a nivel nacional o regional de estos hechos. Además, hay un segundo curso donde justamente va a indicar cómo usar esas metodologías que tiene la FAO para calcular los daños y pérdidas. Eso es un poco más técnico, ¿verdad? Entonces, en ese segundo curso deberían participar todos aquellos tomadores de decisiones que están trabajando en el ámbito, ¿verdad? Y claro, también el sector privado que tiene su estructura, porque muchos de ellos, sabemos, tienen sus departamentos técnicos muy bien constituidos y que son, digamos, están en este tema en el día a día, digamos, de lo que es daños y pérdidas para poder prever sus, hacer sus predicciones de seguro agrícola, hacer sus planificaciones de siembra, de fertilización o de irrigación. Así que yo creo que va a ser de mucha utilidad para todos ellos. Totalmente. Totalmente. América, por cuestiones de tiempo, lastimosamente, hay muchas preguntas que yo tengo que dejarlas en el tintero, saber cómo funciona este tema televisivo. Pero por último, para la gente que quiere informarse un poco más al respecto, ¿cómo puede hacer? ¿Dónde puede ingresar para informarse más? Tienes la página de Twitter que es arroba FAO Paraguay, ahí tiene el día a día y de ahí te lleva a la página escriben FAO.org Paraguay y ya te lleva a la página exclusiva de las acciones de FAO en Paraguay. Pero a nivel mundial pueden escribir FAO.org y ahí tienen toda la información que desean. Excelente, América, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Y bueno, esperemos que también este webinar sea un éxito y pueda sacudir un poco la estantería de la agenda del gobierno actualmente. Así es, esperamos que tenga sus repercusiones y que sea siempre positivo. Excelente, gracias América, un gran saludo. Gracias, igualmente. Bien, con esto llegamos al final de este espacio denominado Zona Agro aquí por las pantallas de 5 Días TV. La tenemos en vivo y en directo a la Coordinadora de Desarrollo Rural Sostenible de la FAO en Paraguay, América González, hablándonos un poco de los tópicos principales que está llevando la FAO aquí en el Paraguay. La gestión de riesgos agroclimáticos es uno de los principales pilares que están tratando de fortalecer hoy día porque Paraguay está un poco rezagado en cuanto a políticas, estrategias y todo tipo de elementos que hagan al combate a los riesgos climáticos que por supuesto somos en este caso víctimas año tras año de cómo se va desfasando la cuestión climatológica. Pero bueno, es un tema que también vamos a ir ampliando más adelante con otros invitados y otros temas también. Y con esto llegamos al final de este espacio lastimosamente tenemos que despedirnos será hasta mañana con muchas más noticias mucha más información aquí por las pantallas de 510 TV gracias por la compañía Chau 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 chau